Eduardo Péredo anunció que correrá el Coda Sur en la máxima categoría. Corremos en un auto de punta, es un Ford Fiesta R5 Evo, que es hecho netamente en Europa, es un auto que nace de carrera y bueno, ojalá se cumpla el objetivo. ¿Tiene la categoría tope a nivel sudamericano? Sí, es la canería tope a nivel sudamericano y la segunda a nivel mundial. Para ello estrenará un nuevo auto. Tiene un costo altísimo este auto. ¿Cuánto cuesta? El auto vale 450 mil dólares y bueno, el precio por carrera, el gasto por carrera más o menos entre 35 mil y 40 mil dólares. Su primera competencia será el fin de semana en Paraguay. Paraguay es una fecha que se caracteriza por la lluvia, de todas las veces que yo he ido, esta sería la sexta vez, un año nada más no ha llovido. De las 27 ediciones de la carrera, dos veces no ha llovido y bueno, el pronóstico para el fin de semana es lluvia también y bueno, estamos preparados para eso porque tenemos ya la experiencia de años anteriores.